La inflación se disparó en junio al 10,2% en tasa anual, situándose así en su nivel más alto desde abril de 1985, tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. Este incremento interanual de los precios se ha producido sobre todo por el encarecimiento de los alimentos frescos y el carburante, donde los precios de la gasolina se sitúan en 2 euros el litro. Sí, la verdad es que son muchas las causas de que los precios hayan disparado. Hay causas propias del sistema y cosas ajenas al sistema. En la Comunidad Valenciana, las subidas interanuales más destacadas han sido el transporte, los alimentos, las bebidas y la vivienda. Además, esta inflación se ha notado también en los precios del tabaco. Con un 3,8% el menaje y los alojamientos como hoteles, cafeterías y restaurantes también han incrementado los precios de sus productos. Si los precios suben, nos ajustamos el cinturón y nos aguantamos a la hora de consumir, por ejemplo, luz, gas, comida, salidas. O aumentamos los precios, los salarios y hacemos que los salarios tiren de la demanda, tiren del consumo y entonces se pueda volver a intentar equilibrar. Por contra, los precios bajaron en medicinas y comunicaciones, mientras que permanecieron invariables en la enseñanza.